Cuando vaya tanta mata, mata ajena o barranquilla No se asuste del calor, pues se para en una esquina Y si el dedo de cojo ha llegado todavía Espérense, sí señor, que escuche su pregoso Llegó el coquero, ay que rico coco Llegó el coquero, que fresco sol Llegó el coquero, ay que rico coco Llegó el coquero, que fresco sol Llegó el coquero, cojo el rico coco de agua Muy heladita y muy sabrosa y fresca está Pronto el calor, si se miran el gozo Porque el otro coco ahorita muy contento quedará Llegó el coquero, ay que rico coco Llegó el coquero, que fresco sol Llegó el coquero, ay que rico coco Llegó el coquero, que fresco sol Coquito de agua